Mi nombre es Juan Ricardo Villegas, soy actualmente el coordinador regional de las Américas para la implementación del protocolo para la eliminación de comercio listo de productos de tabaco. Es un nombre muy grande, pero es muy importante. Sí, lo más importante es mirar que ese protocolo tiene sus orígenes en un marco, un tratado mucho más grande que es el convenio marco para el control del tabaco. Y en ese convenio marco se tenía como la previsión de crear otros tratados vinculados a eso, porque el convenio marco tiene el propio nombre, que es como un framework, como una visión general del proceso. Entonces, lo que se pensó fue crear para los artículos específicos, por ejemplo, en el artículo 15 del convenio marco, se trabajaba efectivamente la cuestión de se enfrentar el comercio listo y, de hecho, el crimen organizado. Porque es importante tomar en cuenta eso, que cuando estamos hablando de comercio listo de productos de tabaco, no es un delito económico, pero efectivamente estamos trabajando con una parte muy importante y que se hace la financiación de otros crímenes, como, por ejemplo, el crimen de drogas, como la cuestión del tráfico de armas, entonces, ¿por qué? Porque muchas veces se utiliza el contrabando de cigarrillo, la falsificación, como una forma de hacer lavaje de dinero. Entonces, eso es fundamental que se toma en cuenta. Estamos trabajando con las mafias y con el crimen organizado, entonces, es fundamental hacer un trabajo muy dedicado en ese proceso, porque se puede cerrar con todos los otros efectos negativos que son, efectivamente, el crimen de drogas, de lavaje de dinero y el tráfico de armas. La trazabilidad es como, como se puede traducir, es como un mecanismo de garantizar la transparencia del proceso. Entonces, las empresas formales, regulares, solo van a ganar con ese proceso, porque efectivamente se va a crear un mecanismo donde, por ejemplo, se tiene el paquete. Por ejemplo, en el caso de Brasil, se tiene para el paquete la cuestión de la tampilla, pero, por ejemplo, para Ecuador se tiene el QR Code. Es un marcador. Se pone un marcador en el paquete en el proceso de la impresión en la máquina. Y ese proceso se va a, por ejemplo, el paquete, después se va a caja. En la caja va a tener también otra marcación. Y hasta el punto de venda se va a tener todo el control de la venda. Lo mismo se pasa para la exportación. Entonces, cuando se crea un mecanismo, si tiene, por ejemplo, en Brasil, Ecuador, en Panamá, se está implementando un mecanismo de trazabilidad nacional. Pero la idea del protocolo es avanzar mucho más. ¿Cómo vamos a avanzar? Vamos a avanzar en otro modelo, que es la integración de los sistemas por medio de un modelo global. Ahora mismo no se está pudiendo aplicar justamente porque falta la ratificación de varios congresos o igual se está aplicando. No, mira, cuando se empezó el tratado, el protocolo, porque lo que pasa, se cerró el texto en Seúl, como se ha mencionado, pero se hace mucho tiempo. Efectivamente, se empezó el proceso de ratificación y cuando se llegó a 44 Estados Partes en 2018, se entró en vigor el protocolo. Y desde 2018, cuando se tuvo la primera reunión de las partes del protocolo, hasta hoy llegamos a 65 Estados Partes. Entonces, tenemos un proceso continuado de Estados Partes ingresando en ese tratado. Y una de las primeras obligaciones es la creación de ese mecanismo global de intercambio de informaciones con un centro global que se va a quedar en la Secretaría del Protocolo. Con ese mecanismo… ¿Una base de datos a nivel…? Sí, una… ¿Una gran base de datos? No sería una gran base de datos, sería un gran mecanismo de intercambio de informaciones. Entonces, por ejemplo, si tengo… voy a traer un ejemplo. Mira que en Ecuador la policía identifica un paquete de cigarrillo de una marca paraguaya. ¿Cómo vas a ver si ese cigarrillo es legal o ilegal? Si se viene por exportación o se viene por una ruta. No se sabe. Entonces, la idea es que se tenga un mecanismo muy rápido, muy funcional, para que la policía de Ecuador pueda entrar en contacto con la policía de Paraguay y hacer intercambio de información. Eso es la estrategia. La información no se va a quedar, por ejemplo, con el secretariado. No, se va a crear un sistema criptografado de intercambio de informaciones para que se garantice las informaciones fiscales, porque las informaciones fiscales son cuestiones de protección de datos del gobierno, que no se puede pasar a los otros. Pero se puede garantizar que para las investigaciones policiales es fundamental que se tenga eso. Te traigo otro ejemplo que tenemos. Miramos, por ejemplo, un cigarrillo, un paquete de Paraguay, de un producto paraguayo, pero en Brasil. Es un ejemplo. La pregunta es, ¿se fue hecho en Brasil o se fue hecho en Paraguay? Porque, por ejemplo, hace poco tiempo miramos que se tenían fábricas pequeñas, pequeñitas, haciendo la falsificación de cigarrillos paraguayos en Brasil. Entonces, ¿cómo la policía va a saber si ese producto se ingresó en el país regularmente o no? Si han hecho los pagos para el gobierno paraguayo o no. Eso es fundamental, porque eso es de interés del gobierno paraguayo. Mira, si las pequeñas fábricas empiezan a producir el cigarro paraguayo en territorio brasileño. Es un proceso de falsificación. No se pagan los impuestos, no se pasa la frontera, no se hace la adecuación de pictogramas y todos los otros. Entonces, es fundamental que se tenga ese mecanismo de intercambio de informaciones, que eso es fundamental para garantizar la implementación. Entonces, puedo añadir otro punto que es fundamental del protocolo. El protocolo piensa otro punto, que es mirar todos los puntos débiles de la legislación nacional. Por ejemplo, te traigo un ejemplo de Brasil que fue muy impactante en ese punto y que es muy fácil de trabajar. Miramos que cuando se hacía la aprehensión de los productos de tabaco, el chofer tenía la retención del material y también del chofer. Pero no se hacía lo más simple que fuera sacar la cartera de habilitación de ello, porque no se tenía previsión legal a eso. Entonces, el riesgo para el chofer era muy pequeño. Solamente se tomaba la carga y iba a casa. Y la próxima semana se encontraba el mismo chofer haciendo el mismo crimen. Entonces, lo que se pasó ahora, estamos, por ejemplo, en Casa de Brasil haciendo una revisión legislativa, mirando cuáles son las infracciones legales que necesitan se tornar penas más fuertes para que efectivamente se haga ese control. Si, por ejemplo, Paraguay añade a ese proceso, por ejemplo, por el Senado, se va a tener mucho más fuerza para hacer el proceso de revisión legal, ingresar en ese mecanismo de intercambio, que es un instrumento fundamental para todos los estados partes, y se crean instrumentos fuertes para la policía, para las aduanas, para que ellos puedan hacer un trabajo muy grande de implementación. Y lo más importante, estamos en la primera etapa de creación de ese mecanismo. Entonces, se tiene la oportunidad de Paraguay no solo ingresar en ese proceso, pero traer su visión sobre ese proceso, apoyar la creación y la estructuración de una idea conjunta. Porque lo más importante no es añadir a un modelo, es crear juntamente eso.